Los concejales que estén por la afirmativa, seis votos a favor. Los concejales que estén por la negativa, con cuatro votos en contra, el proyecto no ha elaborado los dos tercios del total del consejo queda desaprobado. ¿Le pedimos ayuda a ellos para hacer nuestra clase y conseguir terreno? ¡Esto es lo que ha pasado! Dos o tres de ustedes representan a la maldita universidad que siempre ven en su maridoche. A nosotros no nos mantienen en el Estado siendo profesores. A nosotros el pan nos la da en nuestras manos. A nosotros ustedes nos mintieron. Sus fórmulas partidarias son y van a seguir siendo la basura de siempre. ¡Dejen de mentir a la piedra! ¡Nuestra piedra! ¡Vengan! ¡El pueblo! ¡En los hermanos! 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 ¡A la lucha no la van a detener! ¡Cuatro años le van a hacer las mismas casas para mi hijo, yo! ¡Una casa para él! ¡Una casa para él, quiero! ¡No te importa nada, ¿no? ¡No te importa nada! ¡Nosotros lo íbamos a pagar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así como personas como vos, por eso estamos así! El Estado está, creo yo, y queremos darles lo que estamos acá para intentar dar soluciones globales a problemas tan importantes como el que hoy estamos viviendo en San Carlos de Bariloche. Estamos viviendo en la actualidad una toma en el barrio Jutillar, producto... Hay 120 familias ahí. Esa toma es producto, ni más ni menos que el Estado no tiene una herramienta para dar soluciones a gente, porque hemos tenido a estas personas aquí, esos Ocupas que están en el barrio San Francisco, y todos en forma unánime han dicho que quieren comprar sus tierras y que no quieren ser Ocupas. Y hoy creo que, cortando esta posibilidad de adquirir 42 hectáreas y media, de las cuales 28 podrían ser explotadas urbanísticamente, estaríamos dando soluciones de vuelta, repito un número, lo repito porque no es menor. 900, 900 soluciones habitacionales de personas, podrían ir las 120 familias también que están en el San Francisco, los que están hoy persiguiendo que este boleto de compraventa sea aprobado. En definitiva, creo yo que a partir de estas cuestiones son las soluciones que debe dar el Estado, compartiendo el criterio de los concejales que me antecedieron, porque no puedo desconocer el trabajo y el fundamento del voto negativo de mis padres, porque también tienen razón. Pero hay un bien que es mayor, creo yo, que es justamente este, el de que el Estado debe dar solución a este tipo de cuestiones. Gracias.